bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arena de hispana realizada todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy les traigo a una hermosa paisana de medellín colombia mónica pérez mónica bienvenida hola marcela un gusto muchísimas gracias por esta oportunidad mónica viniste a aprender inglés yo creo que como como muchos ya sí entre yo a este país aprender inglés por seis meses y ya llevas casi 10 años que te imagínate y una cosa loca no era el plan quedarme venía a seis meses y ya lo necesitaba quería aprender era mi reto personal y ya van 10 años aquí en este maravilloso país no me arrepiento pero definitivamente no lo tenía en mente la vida y dios siempre nos trae otras cosas que nunca tenemos imaginadas ni mucho menos planeadas completamente como es de vender seguros al campo financiero como pasaste a de un de ese campo al campo financiero mira marcela yo estudié negocios internacionales en colombia entonces en realidad el tema de seguros no está muy alejado de mi carrera porque es una de las ramas de los negocios en y de las finanzas en realidad en los negocios internacionales pero cuando llegué a este país tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa que trabajaba en la industria de los seguros entonces pues claro por ahí la vi muy aterrizada la vi muy muy una oportunidad muy muy única muy importante porque a la final de este país si lo comparamos con todos los países de latinoamérica nos damos cuenta que eeuu es muy fuerte en el tema de seguros y los inculca mucho entonces pues me metí por esa rama y ya luego empecé a ver un montón de necesidades en la comunidad hispana referente al tema de finanzas porque veía que todo el mundo pide descuento por favor el más seguro de lo más económico el que menos me cueste es que no tengo plata como que me cobraste dos dólares más y yo decía dios mío qué está pasando y por ahí fue que me fui como encasillando bueno aquí hay una necesidad de pronto puede ser algo en lo que yo puedo ayudar y empecé a educarme y educarme y me fue conectando con las finanzas qué tan desafiantes que una mujer sepa asesor y enseñe de finanzas cuando es un terreno por lo general dominado por hombres mira es un reto bastante grande pero muy muy fácil de llevar si lo sabes manejar porque si tú te das cuenta las mujeres tenemos como y somos catalogadas como unas cosas protectoras en el hogar que queremos que nuestros pollitos nuestros hijos nuestra familia esté protegida y estemos tranquilos y estemos en armonía para poder desarrollar ese papel de madres entonces es muy bonito conectar con el hecho de que soy mamá soy esposa soy mujer quiero que mi familia esté bien y entonces me hago cargo de aprender sobre un tema tan importante como las finanzas y es como conectarme con la situación que muchas familias tienen que la mujer es la que quiere estar segura que su familia esté bien y no es en el hecho de producir más dinero que a la final pues obvio hay que hacerlo pero también con el hecho de administrar de ayudar y entrar a trabajar con el hombre para administrar bien unos unos recursos y para estar conectados en que se haga lo mejor que se tenga con esos ingresos entonces en realidad es un campo muy administrativo muy financiero muy de todo mucho de números pero también es un tema muy aterrizado a la familia y a y a nosotras como madres y como mujeres ¿Te dio miedo emprender en un país diferente al tuyo? Mucho si es difícil es difícil Marcela porque a la final el reto es distinto el la visión de vida es diferente es el idioma los grandísimos mentores y grandes profesores que yo encontraba en este campo eran en inglés profesores americanos y claro es un reto empezando por ahí para poder entender bien el mensaje tenía que obligarme a aprender el inglés entonces un reto por todos los ámbitos es es costosa muchas de las cosas a las que tú quisieras tener acceso pero no es imposible o sea yo yo miraba a otras mujeres yo miraba otras personas que lo han ido logrando y yo decía bueno yo también o sea no soy ni más ni menos y puedo hacerlo es como visionar eso que quieres aprender y hacerlo si tuvieras que volver a comenzar ¿Qué error evitarías a toda costa? ay dios mío esa pregunta está bien bien carnuda diríamos en Colombia errores bueno yo creo que todos comenzamos cometiendo muchísimos errores porque de tropezón en tropezón es que nos vamos puliendo pero de pronto querer generalizar y poner a todas las familias o a todo el mundo en un mismo frasquito y tratarles de solucionar el mismo problema porque me empecé a dar cuenta que las finanzas no son una talla única o sea todos somos estamos en un diferente nivel de educación financiera cada uno tenemos diferente estructura las finanzas del hogar y pues obviamente cada uno tiene que tener como un tipo de soluciones entonces yo creo que eso no generalizar sino tratar de entender la situación particular de cada familia o de cada mujer ¿Hacia dónde crees tú que se mueven las finanzas en un mundo cada vez que está más dirigido a lo digital? Sí Marcela mira eso va directamente va hacia un mercado digital una economía digital soy fiel creyente que no es nada oculto que vamos hacia un mercado digital ahorita lo estamos viviendo hasta el más humilde de los supermercados o de las tiendas de barrio de nuestros países o incluso acá se ha fomentado muchísimo el mercado digital las ventas online si vas incluso a comprar tomates muchas tiendas ya te las mandan a la casa y no es desconocido que hacia allá mismo van las finanzas cada vez va desapareciendo más lo que es el cash el papel como tal bueno por un montón de circunstancias que estamos viviendo de salud pero también por el hecho de que todo es en la comodidad de la casa entonces vamos definitivamente hacia un mercado digital se van a fortalecer mucho las monedas digitales pensaría yo que no sólo me enfoco en las criptomonedas lo que es el ya sabes los bitcoins el ethereum y todo esto que es un mundo completamente nuevo para nosotros pero también monedas digitales como el euro el dólar todo eso se va a empezar es a mover por internet y no tanto físico entonces hacia allá vamos inevitablemente sabes que que desde hace como dos años yo no uso efectivo es interesante lo que estamos hablando porque yo ya la verdad me dicen tiene cinco dólares yo no cargo efectivo conmigo y más con lo de la pandemia todo lo pago por ser o cash por vermo pero sí definitivamente todo se está moviendo en lo que es la moneda digital bien interesante qué haces tú para enseñar a la comunidad sobre todo estas nuevas tendencias mira es un reto bastante fuerte porque yo te voy a decir algo el hecho de mover todo digital o sea que nos cambian esa esa mentalidad es difícil sobre todo porque estadísticamente tú gastas más si gastas en efecto en tarjeta o cuando tú compras digital tú gastas muchísimo más tú te controlas más cuando liberas algo como el billete y compras algo y lo intercambias por un bien o por un producto porque o un servicio perdón porque como que hay un apego con el billete en cambio digitalmente a ti no te duele ya después mirar qué hago ni sé cuánto saldo tengo pero aquí vamos entonces eso es un reto y toca mucho como afianzarlo con las familias tratar de explicarles yo voy a iglesias y hago eventos donde explico hago clases online me reúno con muchas familias virtualmente ahora y trato de explicarles las implicaciones de hacer las cosas físicamente o cuando compras online cuál es tu responsabilidad tu planeación cómo debes de estar organizado para controlar esos gastos y bueno pues ha funcionado bastante bien el año pasado bueno el antepasado hicimos bastantes cursos presenciales ahorita pues si nos toca todo virtual pero vamos bien cuál es tu primer consejo para las familias que tienen deudas y desean sanar su salud financiera mira hay que planearse muy bien hay que primero que todo tener muy claro hacia dónde voy o sea para dónde quiero llevar las finanzas de mi hogar quiero salir de deudas ese es mi objetivo quiero ahorrar para universidad mis hijos quiero tener un fondo de de guardado en mi casa un fondo de emergencia o en el banco es como bueno qué quieres hacer para organizarnos primero que todo el presupuesto es indispensable hay que tenerlo es cansón de hacer es difícil es un problema en la familia porque dicen muchos que nos limita pero no nos limita antes nos da libertad porque sabes exactamente a qué le estás gastando y el tema en la organización y la planeación y en eso me enfoco yo creo que con el 80 por ciento de las familias que que me reúno y con con las personas que están trabajando conmigo es enfocarnos en la planeación en tener un presupuesto en tener clara las deudas no a veces no las queremos ni mirar y yo sé que debo más o menos como tanto en esta tarjeta pero es que me da miedo no quiero mirar ese balance y hay que enfrentarlos hay que sentarnos hacer un plan ponerle una fecha a cada pago ponerle una fecha exacta cuando quiero terminar con eso y bueno yo creo que cuando lo planeamos y le ponemos nombre a cada dólar y le ponemos una fecha cada cosa unos pasos y unas acciones créeme que se logran maravillas qué rol juega la mujer en la planificación financiera dentro de una familia mucho basta es bien importante el rol de la mujer es gigante porque la mujer es un una columna vertebral muy importante del hogar nosotras tenemos unos esposos maravillosos pues contando y teniendo la creencia que así lo es que son unos padres participativos que aportan económicamente que contribuyen en la crianza de los niños y de todo pero al final la mujer es la que exactamente sabe todo el tema de la organización de la casa o sea en cuestión de mercado en cuestión de de educación de los niños en cuestión de ropa en cuestión de salidas de paseos me he encontrado que casi el 80 90 por ciento de las mujeres somos las que planeamos todo ese tipo de cosas entonces jugamos un rol vital para saber exactamente cómo debería estar la organización financiera del hogar hacia dónde debemos ir cómo organizarnos dónde gastar dónde no gastar cuando es momento de vacaciones cuando no es es vital todo eso cómo te ve dentro de cinco años mónica ay mira marcela eso es algo tan tan una pregunta tan difícil pero tan bonita porque yo sí me sueño con ayudando a a grandes masas o sea dando consejos a multitudes ayudando a transmitiendo un mensaje grande en cuestión de bueno quién sabe dónde nos va a poner la economía entre cinco años pero pues en economía digital o en economía familiar porque creo que eso nunca va a pasar de moda o sea todos en algún momento de la vida necesitamos sentarnos a organizar las finanzas del hogar y organizarnos bien entonces muy probablemente con con libros con con ayudando a en grandes auditorios y dando clases y seminarios grandes para poder llegar a la mayor cantidad de familias que pueda llegar porque me he dado cuenta que las finanzas contribuyen bastante tristemente en el en las razones de divorcio sobre todo aquí en eeuu o sea los temas financieros son bien fuertes acá en eeuu y contribuyen en gran medida a los divorcios y eso me pone muy triste entonces yo creo que entre uno más pueda expandir un buen mensaje y una comunicación sobre finanzas pues sería muy bonito te sientes una espana realizada si yo me siento feliz si me siento muy contenta con lo que hago espero muchísimo más y realmente creo que este camino que dios eligió para mí estos últimos 10 años por aquí si era por aquí si era porque si si me siento muy feliz con lo que hago bueno para conocerte mejor respóndenos en breve cómo lograr el camino hacia la abundancia mira primero es cambio de mentalidad eso es una cosa absolutamente el éxito financiero en las personas es 80% comportamiento y sólo 20% conocimiento entonces en realidad es cuestión de cambiar ese switch y y saber que tú lo puedes lograr que puedes tener esa vida abundante que los ricos no están contados que las familias en tranquilidad financiera no están contadas y que el dinero está para todos así como la naturaleza nos enseña que es abundante la economía del dinero también es abundante para todos nosotros y tenemos que meternos eso en la cabeza y trabajar en pro de hecho que extraña de nuestra bella colombia la comida las frutas yo creo que a todo el mundo que yo con el que yo me encuentro le digo las frutas aquí y en colombia saben completamente distintas y en realidad yo creo que todos los países de latinoamérica nuestras frutas y la comida en realidad saben distinto te puedes comer un melón aquí y comértelo allá y sabe distinto entonces la comida me me hace doler el corazoncito si tuvieras un superpoder cuál te gustaría tener con salud y vida solucionamos la mitad de los problemas que tengamos entonces si yo pudiera tener el superpoder de la sanación sería fantástico cuál es tu mantra si lo creo lo puedo cuando lo creo y cuando lo creo en ello definitivamente lo puedo realizar es cuestión de como te digo trabajar un poquito con la mente a favor qué mensaje de inspiración le das a las hispanas inmigrantes mira un mensaje importantísimo que yo creo que jamás va a pasar de moda es el nunca parar de aprender nunca parar de educarse uno nunca debería llegar al punto de decir ay mira ya ya aprendí lo que tenía que aprender ya lo sé todo para qué estudiar más sobre esto para qué saber más sobre esto si ya lo sé tú te encuentras infinidad de grandes autores en el tema que tú quieras entonces tratar de fortalecer tu intelecto tu sabiduría tu conocimiento porque son distintas las sabidurías del corazón el conocimiento es de la cabeza y nunca parar de aprender porque siempre vas a encontrar cosas que te hacen crecer cada vez más entonces sería ese no se cansen de educarse de crecer personalmente y de aprender Mónica regalanos tus redes por favor claro que sí en instagram me van a encontrar como moniperes.in.blue como moniperes en azul así es y en facebook me van a encontrar como mybluefinancial que es mi compañía myblueservices y ahorita estoy trabajando fuerte con un tema que se llama fitnanzas con propósito así que me van a encontrar como mybluefinancial y en instagram moniperes.inblue Mónica muchísimas gracias no a ti Marcela gracias por este tiempo gracias por todo lo que haces por inspirarnos a tantísimas mujeres y bueno pues que esta labor siga por muchísimos años más amén así sea si mis planes es seguir adelante vamos a ver hasta cuando el señor me quiere acá por mucho tiempo seguro que sí gracias Mónica de nuevo y a todas muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de inspiración hispana si escucharon hay que aprender a manejar las finanzas es esencial para el éxito si no sabemos manejar las finanzas como vamos a poder salir adelante en otras áreas muy importante porque el dinero ahora la verdad es energía así que tenemos que aprender a manejar esa energía bueno y nos vemos entonces en otro episodio de inspiración hispana el próximo jueves a las 12 del día hora del este recuerden se pueden escribir en youtube en facebook para que no se pierda ningún episodio y si estás interesada en participar déjanos saber envíanos un mensaje para que compartas tu historia de inspiración en este país porque nos encantaría compartirla gracias y hasta la próxima cierra con una frase rapidísimo el dinero no es lo más importante en la vida pero afecta todo aquello que sí lo es así que una motivación más para organizarnos me encanta gracias Mónica nos vemos chao gracias chao Gracias por ver el video.